No se sabe por qué esa gente no ponen en su lugar dentro de lo que se exige, la política de Estado de restablecer orden, de dar precedencia a las instituciones, y todos están ahí agachando de lo que suele decir en pantería, de que en nuestro país no mandan las leyes, mandan las personas. Y ahí está el gravísimo error, de que uno come, tal como dice aquel espantapájaros, llueve a mangue, es el que va a dar órdenes a la gente que tiene formación. Eso no se entiende, de ninguna forma. Y así vamos. Es decir que condenan a todo el Estado al abismo, el abismo total, ya no digamos el retraso que se lleva a cabo respecto a todo eso. Y eso habría que añadir de la arbitrariedad, de las detenciones arbitrarias, de las matanzas, los secuestros, y todo eso de lo que lleva a la actualidad, de lo que se habla actualmente en nuestro país.